Cuenta la leyenda que al caer la tarde, un hombre completamente vestido negro sale a tu paso. Silencioso te hace compañía hasta desaparecer en la sombra y en la penumbra. Para muchos, este cuento es tan real como la noche y la luna. Escuchemos el relato de dos personas que tuvieron un encuentro con el espíritu del Maule. Siempre en las veces que iba a Talca, siempre me venía la última micro. Y que de acuerdo con una vecina mía, de venirlos juntas por la calle, por el callejón. Porque nunca tuve miedo de pasar, de venirme por el callejón a oscura porque no hay luz. Y resulta que mi amiga se adelantó, no me esperó. Ya dije yo, llegué a la curva, mi mamá ya estaba muerta. Vi algo que venía por la orilla del camino. No se caían ni las manos porque no había luna. Yo pensé que era mi amiga. Tuve como 15 minutos más o menos ahí parada. Yo igual grité, la grité para decirle que me esperara. Ya mamita, acompáñame esta curva que le tengo tanto miedo. Entonces cuando yo me acerqué y vi que no era mi amiga. Y siento una bicicleta casi encima de mí. Era un hombre alto, delgado así, con ropita toda negra. Era un bulto grande, todo de negro. No le di la cara ni nada. Y seguí todo el camino hasta llegar acá, hasta este cruce. Que no me habló nada. Nada, nada. Nada. Ni siquiera miró para atrás. Nada. Y no estaba el caballero. Ni el sonido de las ruedas por las piedras, ni el bulto, nada. Y este cruce, yo giré aquí a mi casa y esa persona siguió por el mismo lado, izquierdo hacia abajo. Yo no sé cómo llegué aquí. No sé cómo llegué aquí. No sé cómo llegué aquí.